Hoy vamos a empezar dibujando a este magnífico Wolverine con la parte de la cabeza que estáis viendo que es muy sencilla, un circulito y la parte de abajo. Aquí le vamos a poner dos rayitas y la curvita que habéis visto más las piernas. Fijaros cómo termina esta pierna y vamos a hacer la otra que la vamos a hacer un poquito inclinada. Aquí le añadiremos el pie y ahora vamos a dibujar dos círculos para los puños, uno aquí y otro aquí arriba. Vamos a hacerle el resto de los brazos y aquí también. Y ahora vamos a ponerle sus sombreras típicas de Wolverine o de Lobezno. Le vamos a poner aquí el cinturón con la X de los X-Men. Vale, le vamos a añadir ahora las garras que estarían por aquí. Y esta sería la primera, la segunda y la tercera. Ahora vamos con la parte de la mano, los dedos por aquí, por aquí y por aquí. Y vamos ahora con la otra mano. Disculpad que aquí no estáis viendo un poco los dedos, pero ahora lo veis. Le añadimos aquí las garras. Perfecto. Y vamos ahora con la máscara. Le ponemos dos líneas por aquí. Hacemos esta línea grande. Y ahora aquí dos rayitas. De aquí vamos a sacar esos trozos que salen del casco, pero primero le ponemos los ojos con dos óvalos y las cejas como enfadados. Le vamos a poner ahí los dientes, así apretando esa boca, como enfadado también, un colmillito y le terminamos por aquí arriba esas orejas que tiene el casco de, bueno, la máscara de Wolverine. Vale, terminamos también esta. Y ahora vamos aquí con dos rayitas. Le ponemos el cinturón, el resto del cinturón y estas calzonas y las botas. Una y otra ahí. Perfecto. Y ahora lo pasamos todo a tinta. Pásatelo genial coloreando con mis libros kawaii. Son muy sencillos de encontrar en Amazon. Solo escribe en el buscador colorear jape kawaii y puedes hacerte con ellos. Disponible en todo el mundo. Poquito a poco lo pasamos todo. Ya veréis que guay va a quedar y que kawaii. Aprovecho para deciros que si queréis suscribiros al canal porque aquí vais a encontrar de todo tipo de dibujos. No os lo perdáis. Terminamos de entintar nuestro dibujo. Poquito a poco. Así, perfecto. Y vamos ahora a ir un poquito con el color para que este Wolverine quede ya súper, súper profesional. Vamos a colorearlo con lápices de madera. Como estáis viendo, utilizo diferentes tonos. Primero el tono lo doy flojito al lápiz, le doy la sombrita y luego aprieto. Ese es el método que yo uso para colorear con lápices. Coloreamos tanto la piel como el resto del traje. Poquito a poco. Este Wolverine estará terminado y preparado para actuar en la nueva película de Deadpool. Vamos, vamos por aquí arriba. Todo, todo que quede perfecto con sus colores. Y bueno, ya sabéis, si os está gustando, dadle like y suscribiros al canal. Aquí tenéis ya terminado a Wolverine completamente preparado para la batalla. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?